Chau amichis de Fisi Mas da Pablo, el giorno de hoy, faccio 6 ejercicios per rucharle grasa abdominales, faccio 3 giris, vamos a utilizar nuestro método Tabata, 30 segundos de esfuerzo o de laboro con 15 segundos de pausa o de recupero, fuera de estos 3 giris que voy a fare de estos 6 ejercicios abdominales, voy a fare 6 ejercicios per rucharle, cosi complementamos, ejercicios abdominales y ejercicios per rucharle, per lograr nuestro objetivo, un abdomen plano, fin, en forma saludable, lo importante una buena voluntad y volia de mejorar nuestra salud, ok importante la hidratación de la hidratación, y la hidratación es avanzar un poco el carbohidrato, avanzar un poco el azúcar, el licor y lo piú fundamental es que es importante dormir bene, riposare bene, primo de iniciar voy a hidratarme un poquino porque fue un poquino sólico a su terrazo para el giorno de hoy ya hayamos visoño de la hidratación, el agua que es fundamental es un tapetino, yo he dimenticato un tapetino, uso el achugamano y va bene, lo importante es allenarse y meterse en forma, importante, ascolta tu cuerpo, hacerlo piano piano, hacerlo lento, lo importante es a tu ritmo como tu te trovo, lo importante es mantenernos dentro del límite de tempo, 30 segundos de laboro con 15 segundos de recupero, vamos a movernos un poquino, partimos con el abdomen con nuestro timer, 3 giras, ok 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 se va se va fuego 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 vamos a ir a go Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Habíamos reyunto nuestro objetivo. No es tanto fáciles. Ni aunque difíciles. Solo con un poco de bolia. Voluntad. Constancia. Y preparaciones. Habíamos reyunto nuestros objetivos. Ejercicio. Es bruciar el graso abdominal. Abdomen con ejercicio aeróbico. Te consiglio. Te consiglio dejarlo al menos de 2 a 3 voltas y timanas. Puedes modificar el tempo. Puedes modificar el reposo. Ferma el vídeo. Y lo falla lentamente como el gol. De cuore. Pablo.